Estas son las cajas de reciclar, esta primera que es de metal, cajas de metal, vidrio sin color, vidrio sin color, excepto lámparas, copas y otras cosas, hay platos, excepto estos, estos son los que se pueden tirar. Y aquí viene esta otra, de plástico, envase de recipiente de plástico, excepto estos. Pero lo más agraciado de todo es la magnificencia de alguien que colocó estas botellitas acá, plásticas, no las tiró, sino que las colocó ahí porque esas tienen valor. Cada uno vale una corona. Hay mucha gente que se rebusca, que se rebusca recolectando botellitas. Algunos porque están fuera del sistema de seguridad social y otros porque recogen para ahorrar y comprar algo o para reunir dinero o lo que sea. En fin, aquí la persona, la persona, o alguno trajo estas botellitas y no las tiró, sino que las dejó aquí en la boca de la caja recicladora para que una de esas personas que las recoge, se las apropie y las venda. Sí, aquí en Estocolmo hay mucha generosidad, hay mucha gente que piensa en el otro. Mucha gente que piensa en el otro. Mucha gente que piensa en el más necesitado o en el que hace algo o el que aspira a algo y así le hacen lo que pueden, lo mínimo o lo máximo. Para que la gente se complazca. Y aquí está este ejemplo. Un ejemplo que llega al punto. Aquí están las otras cajas de cartón y así sucesivamente, hay otras cajas. Este es un sitio que está entre la avenida Fuertbrun y el mar Salfuén. Salfuén, Salfuén, que es este que está acá, donde está estacionado este barco, donde está. Este hace parte del sur, creo que es de Gamlaestán. Al frente, aquí al frente, este es Gamlaestán al frente. Y quizá también este punto es de Gamlaestán. Ahí está la avenida Fuertbrun. Ahí está la avenida Fuertbrun. Ahí está la avenida Fuertbrun. Y aquí está el arbolito de Navidad más alto de todo Estocolmo, es el más alto.